La firma ParSystem impulsa y promueve el desarrollo de nuevas nanotecnologías para los procesos de incremento de laboratorio a nivel mundial. Para esto, los docentes de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales asistieron a la conferencia de Daniel Valladares y Kane Ward. La conferencia es una introducción a la microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica es una herramienta analítica que nos permite analizar distintos tipos de muestra desde el punto de vista morfológico, pero también desde el punto de vista mecánico se analizan propiedades mecánicas como la elasticidad, la dureza. Las investigaciones necesitan contar con herramientas eficaces y eficientes para realizar estudios de microscopía de fuerza atómica. Con esto, la comunidad universitaria busca implementar técnicas nuevas de investigación que aporten al desarrollo de aplicaciones biológicas. Reportó para Pusese Noticias, Álvaro Valenzuela.